Nos vamos para Galicia chavales Y quien tenemos ahí? Daniel Castellano Que barbaridad, hoy me he tenido que ir con ellos Ya luego mis padres vendrán con mi bike Así que nada, vamos a ver si llegamos ya Para Manzaneta Que pasa chavales? Welcome back to new youtube channel We are here with Gruney Andrews I am the Baxman Bueno chavales, aquí estamos Volvemos a una carreta de DH Hemos venido con el Dani que nos ha traído En su carro mato No, no, no es carro mato, es alquilado Pero sigue siendo carro mato Lo mismo es, lo mismo es Y nada, aquí hemos venido a correr La última copa de España de Manzaneta La última prueba de la copa de España Y vamos a hacer el track walk Hoy es viernes por la tarde, vamos a ellos Volvemos al DH, volvemos a caer Youtube, los video blogs Esto está siendo un desfase Así que nada, vamos a ello Aquí nos hemos encontrado con el Nachet Por aquí Hola chicos, vamos a hablar Yo es la primera vez que hablo en Youtube Hola Estás nervioso, no? Si, si Bueno, aquí tenemos una zona muy complicada Vale, hay que venir por aquí Aquí estamos viendo el circuito Está el tema delicado Pero tenemos un track bastante profesional Vamos a llegar a la última prueba de la copa de España Jugándonos el título Y hay que ir a fondo A estallarse por ahí tronco Loco Otra vez Muy bien Me gusta mucho el circuito No lo veo mal Yo lo veo muy bien, muy divertido Y a ver Daniel Castellanos, si ahora quiere hablar un poco Dani habla, va, di algo O hazte un saltito Bien, bien, muy bien No, circuito muy divertido, tiene buena pinta No tiene mucha inclinación, pero va a ser Va a ser muy divertido Y nada, mirar bien las líneas Que es también... Ya está mi loco Aquí estoy desalienando un poquito Hoy ya es sábado y vamos a entrenar Todavía no son oficiales los entrenos, al parecer Empezamos a las 10 en un par de minutos Para desmover la cámara todo el tiempo Y nada, están las bicis ready Vale Dale Para, 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 para Ya está Si Si Cuál es Como Puede Que Estar Puede Quiet Puede Es Puede 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 Y retocando un poquito las cosas antes de los entrenamientos oficiales, comemos, nos sales y ya subimos, a ver qué tal todo. Ha roto una rueda y un cambio. ¿Qué va? De puta volante. ¿Qué necesitas? Yo nada, voy tranquilo y ya está. Volvemos al ruedo. Vamos. Está grabado, loco. Está grabado, nene. Ok. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.